todo listo con valles para el festival del asado 2022 en la velaria de la feria estamos ya con el están listo para recibirlos y atenderlos con todo el gusto y el cariño del jalisciense el compañero aquí estamos ya montados en el área de food trucks para que vengan y nos visiten al festival del asado 2022 ahí están montando ya el escenario se ven las mesas y todos los demás amenidades que va a haber en este festival los esperamos vengan visítenos llámenos al 33 16 18 7206 para que compren su paquete y nosotros se los llevamos buen provecho compañitos aquí los espero